Hola Mi nombre es Lugino Bracci Saben que ando con mucha curiosidad Por esa serie de matrices de opinión Que están imponiéndose sobre Que Marudor dijo Estado Margarita, Estado Los Teques Estado Maracay, etc En lo particular escucho mucho a Maduro Y bueno, dudo que sean ciertas Pero igual quise averiguar un poco De donde es que están saliendo Por lo menos en este momento, hoy es jueves Dos de mayo Son las nueve de la noche Y en este momento Oye, ya la matriz Está calando bastante el día de hoy Que Maduro fue a Los Teques Pueden ver que uno de los Trend Topics, bueno se acaba de borrar Hace poquito, uno de los Trend Topics Era Estado Los Teques Justamente con este chalequeo Que le están montando a Maduro Que nos interesa saber Si es verdad o no Que él dijo eso Si Nicolás Maduro de verdad dijo En algún momento El Estado Los Teques En ese momento Toda la gente que lo hubiera escuchado Lo hubiera tuiteado Y en ese momento Digamos que hubiera habido Una explosión de tweets Entonces por eso Se me ocurrió Escribir en el buscador Estado Los Teques Y comenzar a echar para atrás Echar para atrás Echar para atrás Esto ya lo hice Para no tener que aburrirlos a ustedes ¿Verdad? Fíjense ustedes 28, 29 Hace 32 Hace 43 Hace 45 Hace una hora Seguí echando para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Un poco como para ver De donde es que está viniendo Este supuesto Esta supuesta información ¿Verdad? Seguimos echando para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Además aclaro Yo en mi computadora Tengo una capturadora de video Como sea un poquito de Linux Y software libre Aprendí un poco como hacer Para que la capturadora Para dejar grabado Como el último día de grabaciones de BTV ¿No? Entonces si bueno Si Maduro de verdad dijo Estado Los Teques Yo tengo la grabación ¿Verdad? Entonces es un poco también curiosidad Para ver este Cuando Maduro dijo Estado Los Teques Si es que lo dijo ¿No? Entonces bueno Seguimos echando para atrás Para ver Aquí en este momento Ya tengo tweets Que eran del Estado Los Teques De hoy jueves A la 1.39pm ¿Verdad? Vamos a seguir echando para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para abajo Para abajo Una cámara con trípode Un desastre Esto Para abajo 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 Aja Vamos a subir un poquito Para Vamos a ampliar un poco Para que ustedes vean bien Lo que yo estoy poniendo acá Estos ya son tweets De las 11 y cuarto De la mañana De hoy 2 de mayo Repito Estos son tweets Día de hoy 2 de mayo En la mañana Fíjense Ya hay algunos Del 11 de mayo Que hay ver blanco Barlow bien En Estado Los Teques Genesis Pero lo que hay Del día Primero de mayo Son unos poquitos Después eso Se va para el 26 de abril 25 de abril Vamos a ampliar Un poquito más 26 25 de abril 14 de abril 10 de abril Y estos dos no nos interesan En realidad Lo que nos interesan En todo caso Son los de ayer Primero de mayo Y los de hoy Dos de mayo Vemos que hay uno Aquí que dice Día el trabajador Con el primer No Pero este no es Ese no salió En las boquedas Es este Estado Los Teques ¿Verdad? Acá hay otros tweets Barlow bien Estado Los Teques El ilegítimo Ha llegado El Estado Los Teques Capital Huayca y Puro Este primer tweet Es a las 11 y 14 De la mañana ¿No? Igual Acá hay otro 11 y cuarto De la mañana Que es de alguien Llamado Jota García Ja 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 El señor ilegítimo Compitiendo con el Presidente de Venezuela En el Estado Los Teques ¿Será que Maduro Dijo Estado Los Teques A esa hora A las 11 y 14? Es más deprimido Presidente En algunas maneras Importante como la seguridad Como la realidad Podemos decir Que es un Estado Deprimido Y abandonado Hemos vencido a mirarla Porque En la evaluación Que tenemos El Estado Más abandonado Noten que aquí En todo momento Ha dicho Estado Miranda Con los mayores Índices Que construyen De inseguridad Homicidios Atracos De abandono De la viabilidad De abandono Del pueblo Vamos al barrio El Nacional Ahora Porque es un barrio Abandonado Aquí en Los Teques Hemos decidido Empezar aquí en Los Teques Nos vinimos Desde Macarado En el metro Yo nunca me había montado En este metro Macarado Los Teques Rapidísimo Es una obra De ingeniería Increíble Que poco se conoce En el país Inclusive aquí mismo ¿No? O sea Acercar 10 minutos Caracas De Los Teques Es un chulado Tiene un sueco Hugo Chávez La revolución bolivariana Por eso es que Nosotros venimos A hablarle al pueblo Del Estado Miranda Que tiene Como marca El nombre De uno de los más grandes Venezolano Y el más universal Que haya nacido En esta tierra Francisco de Miranda Venimos a Los Teques Y vamos a recorrer Todo el Estado Miranda Palma a palma Para comprometernos En los proyectos De educación De salud De viabilidad De seguridad Traemos el tema De seguridad Como tema central Para todo el Estado Miranda Invitamos a todos Los movimientos sociales A toda la comunidad Para que Hagamos proyectos Conjuntos Para ir construyendo Un Estado Miranda Seguro De convivencia La revolución Viene a Miranda A proteger al pueblo De Miranda Porque el pueblo De Miranda Está abandonado Lamentablemente Por ahora Pero no será Para siempre Muy pronto Vienen las elecciones Y aquí el pueblo De Miranda Tendrá que expresarse Para que Miranda pueda Rescatar Los espacios De gobierno Que permitan Proteger a los humildes Darles seguridad Educación Verdadera Atención A la vialidad Del Estado Atender el Estado Y no tener Una obsesión De querer Asaltar el poder Como sea Es una obsesión Así es la burguesía Están obsesionados Con el poder político En Venezuela Y más Nunca volverán Al palacio Miraflores Miraflores es el pueblo Y seguirá siendo así Por todo lo que resta Del siglo XXI Y es que puntualmente Sabemos que va a tener Una asambleada popular Con la gente Del barrio nacional Un barrio Como decíamos Muy deprimido Pero hay otros sectores Miranda Como Petales Por ejemplo Como Guadal También se está levantando Un metro Para acercar a la población Pero realmente El tema de la seguridad Miranda Lo toca Lo repite Te llaman en la calle Te piden ayuda Porque no hay Una respuesta Del gobierno Estatal Del gobierno De los gobiernos De la derecha Bueno Todo el mundo Lo sabe Lamentablemente La policía de la policía La policía de la policía Que quieren proteger Que quieren proteger al pueblo Estar en la calle Que quieren una policía Moderna Desplegada No Están amarrados De manos Nosotros recibimos Informes Permanentemente De oficiales De policía De Miranda Que bueno Que prohíben patrullar Que los tienen sometidos Acosados Que las mafias De corrupción Los obligan a hacer cosas Matraqueos Etcétera Etcétera Reprimir barrios Populares Solo porque son chavistas Ha pasado En varias oportunidades Así que nosotros Venimos Con la mejor buena voluntad Le tendemos la mano A todo el pueblo Del Estado Miranda Vamos a hacer Varias asambleas Aquí en los teques Y también vamos a recorrer Todos estos días Petales Guariana Guatiles Araira Caucahuita El resto De los altos mirandinos Los bañiles De los turcos Completitos Vamos a ir ¿Para qué? Estamos conformando Un concepto de gobierno En la calle Gobierno de la eficiencia Y la única forma De lograr la eficiencia Y conectarse Con los problemas reales Del país Es allí Oyendo a los ciudadanos Conversando con la gente Conformando los proyectos De salud Educación Alimentación Generación De una nueva economía Socialista Allí con la gente Directamente Y para eso Es que el pueblo Nos eligió Y nosotros Estamos Incalpablemente Mientras la burguesía Lloriquea Patalea Moquea Trasa de mochichar El país Y no puede Nosotros lo que hacemos Es trabajar con el pueblo Y así vamos a estar Desde el primer día De gobierno Que mejora Desde el 19 de abril Hasta que me toque Ser presidente No sé cuántos años Va a ser Con el pueblo Presidente obrero Chavista Pero sobre todo Del pueblo En palabra Quiero anunciarle Quiero anunciarle a los trabajadores Del metro De los teques Que subiendo He firmado La homologación Del contrato colectivo De los trabajadores Del metro De los teques A las condiciones De los trabajadores Del metro Bien Bien Para ahora El presidente Nicolás Maduro En este momento Va arribando Acá a los teques Bien Ahí ven la hora Vamos a enfocarla Para que la vean mejor 11 y 14 Terminó de hablar Maduro Y en ningún momento Habló Del estado Los teques En todo momento Dijo Estado Miranda Vamos a ir Adelantándolo un poquito Vemos que sigue hablando Que él sigue allí Pero Me bajaron Pero el volumen Pueden ver Que él sigue allí Caminando Pero no está hablando ¿Verdad? 11 y 16 Tal Tal 11 y 16 11 y qué 11 y 17 Ajá Aquí va a volver a hablar Vamos a retroceder un poquitico Y le subimos otra vez el volumen No mentira No está hablando No está hablando 11 y 17 11 y 18 No está hablando Son las 11 y 19 Aquí Jordán Rodríguez Que es el periodista de BTV Empieza a entrevistar a la gente Vamos a bajarle un poquito el volumen Seguimos adelantando Ni del gobierno Ni del gobierno Ni del gobierno regional Ni del gobierno municipal Dejamos que Han escuchado De Maduro Él nunca ha dicho Estado de los teques ¿Verdad? Vamos a pausarlo Regresamos acá Lo que quiero que vean es esto 11 y 14 Un tal Richard Fuentes Empieza a hablar de que Maduro Ha llegado Fíjense cómo escribe Él ha llegado Sin H Ha llegado El estado de los teques Lo escribe A las 11 y 14 Después empiezan a escribir otros 11 y 15 Vamos a ver cómo hacemos un zoom aquí Uy, que hay que hacer un zoom 11 y 23 Vuelvo otra vez el señor Richard Fuentes A hablar del estado de los teques Roger Alexander 11 y 47 11 y 48 Richard Fuentes otra vez 12 y 34 Junta al Marco Victoria 12 y 39 Una tal Mariana Les muestro esto Porque quiero que vean Que si Maduro hubiera dicho Estado de los teques Eso no hubieran sido Unos tweets Tan esporádicos De uno A las 11 y 47 Otro a las 11 y cuarto 11 a las 11 y 48 No, no se hubiera comportado así Lo que hubiera ocurrido Es que cientos de tweets Prácticamente simultáneos En el momento en el que Maduro hubiera dicho esa frase Hubieran aparecido de repente Eso es lo que Eso le ocurría en Twitter Es decir Si usted está viendo en televisión Al presidente de la república Y dice Estado de los teques Usted va Y empieza a burlarse Eso en Twitter Y junto a ustedes Lo van a hacer miles de personas más Y eso va a ser Una auténtica explosión de gente Tweeteando prácticamente La misma hora Eso no lo estamos observando aquí O sea 12 y 42 12 y 42 12 y 49 12 y 49 Estado de los teques Estado de los teques Estado de los teques Hay aquí algunos que lo preguntan Todavía Mira por ejemplo Este estado de los teques ¿De verdad dijo eso? Hay otros que lo que hacen Es simplemente reírse Ahora vivo en el estado de los teques ¿En serio dijo el estado de los teques? Pregunta esta otra muchacha Jaja Estado de los teques señor Lo en serio Lo dijo Ya aquí lo que comienza Es una especie de avalancha Una especie de avalancha Que le siguen manteniendo Los jóvenes que iniciaron esto O bueno Digo yo que son jóvenes Y bueno En lo que a mi respecta Es simplemente un grupo de tuiteros Que están De alguna forma Sincronizados De alguna forma Se ponen de acuerdo Cada vez que Nicolás Maduro De algún estado Para inventar algún tipo De mentiras como esta No